Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en su programa de Libro del Cielo y les damos la bienvenida como siempre el Dr. Salvador Tomasini, Alejandro Carriga y su servidora Elby Carrión. Y vamos a comenzar con la lectura 2042, diciembre 27, 1926. Quien no hace la voluntad divina es como si quisiera rasgar la luz y formarse las tinieblas. El verdadero bien debe tener su principio en Dios. Quien vive en el supremo querer recibe en sí el equilibrio de él y se encuentra en toda la creación haciendo vida junto con él. Mientras mi mente nadaba en el sol del eterno querer, mi amado Jesús me ha dicho, Hija mía, la afrenta que hace la criatura con no hacer mi voluntad es grande. Ella es más que luz solar, invade a todos y todo. No pueden huir de ella, de su luz interminable. Ahora, la criatura, con hacer su voluntad, quiere rasgar esta luz y en ella forma las tinieblas. Pero la mía se levanta y hace su curso de luz dejando a la criatura en las tinieblas de su voluntad. No se le diría loco y que haría un gran mal a quien rasgase la luz del sol y se formara una larga noche. Pobrecito, moriría de frío, no recibiendo más el calor de la luz del sol. Moriría de aburrimiento, no pudiendo más sobrar, faltándole el bien de la luz. Moriría de hambre, no teniendo ni luz ni calor para hacer crecer las plantas y fecundar su pequeño terreno, cubierto por las tinieblas de su voluntad. Se diría de él, mejor que jamás hubiese nacido un ser tan infeliz. Todo esto sucede al alma, que hace su voluntad. Por eso, el mal que es más deplorable es el no hacer mi voluntad, porque quitada ella, se muere de frío para todos los bienes celestiales. Muere de aburrimiento, de cansancio, de debilidad, porque falta mi voluntad que hace surgir la alegría, la fuerza y la vida del obrar divino. Muere de hambre, porque falta su luz que hace crecer las plantas y fecundar el pequeño terreno del alma, para formar el alimento por medio del cual debe vivir. Las criaturas creen que no es un gran mal el no hacer mi voluntad, mientras que esto encierra todos los males juntos. Fuerte. Sí, pues se ve que en estos tiempos hay, como que cada vez hay más suicidios y más gente aburrida que no entiende por qué. ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su finalidad en esta vida? Eso, sobre todo. Las famosas crisis existenciales. Sí. Y bueno, ¿cuál sería la causa? El no vivir en la voluntad. El no vivir en la voluntad de Dios. Así es. Seguimos. Y a veces ni siquiera conocer a Dios, ¿verdad? Hay tanta gente que desgraciadamente no lo conoce o no lo quieren conocer. Y eso está tremendo. No lo conocen o no lo quieren conocer. O sea, hay personas que dicen, yo no necesito a Dios. O sea, nunca lo he necesitado. Vivo bien sin Él, así que no hay problema. Bueno, eso es una, aparte de este concepto de no creer, de ser sin creencias, estamos hablando de una ingratitud tremenda, ¿no? O sea, tremenda porque está viviendo totalmente de los beneficios que Dios nos ha dejado. Estamos viviendo en este mundo que fue creado por Dios para nosotros y que el mundo nos ofrece todo lo suyo. Y sin embargo, estas personas simplemente desconocen a Dios. Hay otras que lo desconocen en parte. No les gusta aceptar la totalidad del mensaje. Y entonces se dedican a ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no. Y los separan. Entonces dicen, esto sí, esto no. ¿Qué están haciendo? Perdón, ¿qué están haciendo? Desnaturalizando prácticamente todo el mensaje de Jesús, ¿no? En fin. Y es ingratitud y soberbia, ¿verdad? Así es. Entonces, esto que dice aquí, ¿no? Mejor que jamás hubiese nacido un ser tan infeliz. Aquel que quita la luz. Y está hablando de la luz del sol, ¿no? O sea, dice, no se diría loco y que haría un gran mal a quien rasgase la luz del sol y se formara una larga noche. Ahí es donde dice, moriría de frío. O sea, moriría de aburrimiento. Y moriría de hambre. No teniendo ni luz ni calo para hacer crecer las plantas. Entonces, ¿qué es? Eso es del sol material. El sol espiritual es mucho más profundo. Porque estamos hablando de muerte, pero de muerte espiritual. Una muerte eterna, una muerte de toda la... Para siempre. No hay término. Y donde estaríamos quitando todos los bienes, tanto materiales como espirituales. Lo único bien que nos quedaría es nuestra propia existencia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así es. Seguimos. Después de esto, ha agregado. Hija mía, todo bien para hacer verdadero bien, debe tener su principio en Dios. Así que el amor, el hacer el bien, el sufrir, el heroísmo de aquellos que se dan hasta la muerte, para alcanzar una meta. El estudio de las ciencias sagradas y profanas, en suma, todo lo que no tiene principio en Dios, infla a la criatura, la vacía de gracia y todos estos bienes que no tienen principio en Dios, que comienzan con principio humano. Son como obras llevadas por el viento impetuoso, que con su fuerza reduce a polvos ciudades, villas, cosas suntuosas, y de ellas hace un montón de ruinas. Todo bien para hacer verdadero bien, debe tener su principio en Dios. Y nosotros, o sea, desafortunadamente, como dice aquí, en todos los bienes que tenemos, generalmente no tienen su principio en Dios. No porque estemos usando cosas que no vengan de Dios, no porque estemos separándonos de ese acto creador de Dios, sino porque no lo reconocemos. Y usufructuamos todo lo que Dios ha creado, lo usufructuamos y lo disfrutamos, pero como usurpadores, como usurpadores o a título de limosna, como dice Jesús. Pero en realidad, o sea, no hay nada, nada que sea un verdadero bien si no tiene su principio en Dios. ¿Cuántas veces un viento impetuoso destruye, echa por tierra las obras más bellas de arte, de ingenio, haciéndose con esas obras tan alabadas y admiradas, con su furor un juego? ¿Cuántas veces el viento impetuoso de la propia estima, de la propia gloria, el viento furioso de agradar a las criaturas, derrumban las obras más bellas, y yo siento la náusea de ese mismo bien? Por eso, no hay remedio más eficaz, más apropiado, que más previene, que impide el furor de estos vientos en el alma, que la fuerza, el eclipse de la luz de mi voluntad. Donde está esta fuerza, este eclipse de luz divina, estos vientos vienen impedidos de soplar, y la criatura vive bajo el impulso vital de una voluntad divina, de modo que se ve en todos sus actos, pequeños y grandes, el sello del fiat. Así que su movimiento es, lo quiere Dios, lo quiero yo, y si no lo quiere, tampoco lo quiero yo. Este debe ser un lema de nosotros definitivamente, lo quiere Dios, lo quiero yo. O sea, si entendemos que la vida de la divina voluntad va a ser nuestra vida, entonces lo que Dios quiere, lo quiere la criatura. Pero también lo que la criatura quiere, lo quiere Dios. No porque Dios vaya a ser nuestra voluntad, sino porque como es una misma voluntad, lo que la divinidad está queriendo, lo quiere tanto en Dios como en la criatura. Y entonces se coordina, y es de aquí para allá, y de acá para acá, pero lo que quieren es exactamente lo mismo. No hay choque. Además de esto, mi voluntad mantiene el equilibrio perfecto en toda la creación. Mantiene el equilibrio del amor, de la bondad, de la misericordia, de la fortaleza, de la potencia, y hasta de la justicia. Por eso cuando oyes de flagelos y desgracias, no es otra cosa que efecto de mi voluntad equilibrada, que por cuanto ama a la criatura, no está sujeta a desequilibrarse. De otra manera sería defectuosa y débil si perdiera su equilibrio. Porque aquí está todo el orden y santidad de ella, en su perfecto equilibrio, siempre igual, sin cambiarse jamás. Ahora, hija mía, primogénita de mi querer, escucha una cosa bella sobre mi fiat supremo, el alma que vive en él y lo hace reinar para hacerle formar su reino. Mi voluntad, bilocándose, transfiere en ella su perfecto equilibrio. Así que el alma se siente equilibrada en el amor, en la bondad, en la misericordia, en la fuerza, potencia y justicia. ¿A dónde nos conduce esto? O sea, ese perfecto equilibrio, ¿a dónde nos conduce? Inmutabilidad. A la inmutabilidad y a la paz. Esa paz interior, que nada la disturba, que nada no importa lo que pase en el exterior del alma. Todo es paz y tranquilidad, porque todo viene de Dios. Y como la creación es vastísima, donde mi querer ejercita en cada una de las cosas su acto distinto de equilibrio, ahora el alma poseyendo este su equilibrio, mi voluntad la eleva, la engrandece tanto, de hacerle encontrar en todos sus actos el equilibrio de la una y de la otra. La unifican y las vuelven inseparables. Así que la criatura se encuentra en el sol para hacer los actos equilibrados que mi querer hace en él. Se encuentra en el mar, en el cielo, en la florecita que se abre para exhalar junto su perfume, en el pajarillo que canta para alegrar toda la creación con el equilibrio de la alegría. Se encuentra en el furor del viento, del agua, de las tempestades por el equilibrio de la justicia. En suma, mi voluntad no sabe estar sin esta criatura. Son inseparables y hacen vida juntas. Y te parece poco que el alma pueda decir, yo estoy extendida en el cielo para conservarlo, para bien de mis hermanos, estoy en el sol para hacer germinar, para fecundar, dar luz y preparar el alimento a todo el género humano y así en todo lo demás. ¿Quién puede decir, amo a mi Dios como se ama a sí mismo y amo a todos y hago todo el bien que hace mi Criadora, toda la familia humana? Solo quien recibe este equilibrio del fiat divino y lo hace reinar en ella. O sea, que el alma pueda decir eso, se puede decir que ya está viviendo en la divina voluntad, ¿verdad? Hasta que diga eso. Bueno, exacto. O sea, para decir esto, definitivamente debe estar en la divina voluntad, ¿no? Así que, bueno, esto es algo enorme. Lo que nos está diciendo aquí es que el alma que vive en la divina voluntad se extiende en todo lo creado para hacer lo mismo que la divina voluntad hace en lo creado. Entonces, la unifica con sus acciones, la unifica con todo lo que ella hace y con todo lo que la creación hace. O sea, que ahora todos los efectos de la creación son efectos que se le atribuyen al alma y el alma tiene el mérito de eso. Todos los efectos de la luz del sol, el calor, el color, el sabor, o sea, toda la maduración de las plantas, de los vegetales, la vida animal, todos esos efectos ahora son del alma que vive en la divina voluntad porque está teniendo su vida corre en la divina voluntad en todo lo creado. Por lo tanto, está haciendo lo que la divina voluntad hace y el sol, todo lo que contiene es por efecto de la divina voluntad, no es el sol, sino es lo que la divinidad pone en el sol y entonces todo eso también ahora es del alma. Es increíble, ¿no? Maravilloso. Sí. Lectura 20, 43. Diciembre 29, 1926. Cómo en la humanidad de nuestro Señor fue formada la nueva creación del reino de la voluntad suprema. Mi dulce Jesús, al venir, se hacía ver que llevaba en medio de su pecho un sol muy estrechado entre sus brazos y acercándose a mí, ha tomado aquel sol de en medio de su pecho y con sus manos me lo ha puesto en medio del mío. Después, me ha tomado mis manos entre las suyas y las ha cruzado apretadamente sobre aquel sol, diciéndome, Este sol es mi voluntad. Tenlo estrechado. No lo dejes jamás escapar, porque él tiene el poder de convertirte a ti y todos tus actos en luz, de modo que de incorporarte toda en él hasta formar un solo sol. Después de esto, estaba pensando en todo lo que mi dulce Jesús había hecho en su venida a la tierra para la redención, para unirme a sus actos y pedirle por amor de sus mismos actos que hiciera conocer su voluntad para ser la reina. Y mi adorado Jesús ha agregado. Nada más un pequeño comentario, ¿no? O sea, ese sol que encierra Jesús, que es la divina voluntad, es la encargada de convertir en divinos los actos del hombre. O sea, nada más es como su función, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que nos está diciendo aquí, que va a convertir todos los actos de Luisa en luz, ¿sí? O sea, en actos divinos que se puedan injertar en el querer divino. Nada más. Hija mía, en cuanto mi humanidad fue concebida, así comencé una nueva creación, para extender el reino de mi voluntad sobre todos los actos que hacía mi humanidad. Todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad estaban animados por una voluntad divina que contenía la potencia creadora. Y por eso mis actos recibían la nueva creación y se convertían en actos de voluntad divina. Y yo extendía en mi interior y en todos mis actos externos su reino. En efecto, ¿quién destruyó y rechazó este reino de mi voluntad en el hombre? Su voluntad humana, que rechazando la de sí, no se dejó dominar, animar por la mía, sino que se hizo dominar y animar por la suya. Y ahí formó el reino de las miserias, de las pasiones y de las ruinas. Ahora, mi humanidad antes que todo, debía rehacer y volver a llamar a este reino del querer supremo en mí, en mi naturaleza humana, para poderme disponer a formar la redención y así poder dar al género humano los remedios para salvarse. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es algo interesante. O sea, decíamos en alguna ocasión que Jesús tiene que obrar con su voluntad humana. O sea, un verdadero hombre, pero con su voluntad humana y unida voluntariamente a la voluntad divina. O sea, en esa interacción para poder rehacer y hacer todo lo que el hombre había mal logrado. Pero lo que es interesante es que para que esos actos, los actos de Jesús, pudieran integrarse al acto divino. O sea, que ese es el punto. Dice, mi voluntad sobre todos los actos que hacía mi humanidad. Dice, todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad estaban animados por una voluntad divina que contenía la potencia creadora y por eso mis actos recibían la nueva creación y se convertían en actos de voluntad divina. Interesante, actos dentro y fuera de su humanidad. O sea, todos los actos de nuestro cuerpo, del funcionamiento de nuestro cuerpo, ahí está la voluntad divina obrando. En el funcionamiento de mis células, en el funcionamiento de mis órganos, de mis glándulas, en el correr de la sangre, en el latido, en todo. En la digestión, en todo lo que hacemos, tiene que estar forzosamente en la divina voluntad porque si no, no formaría una vida divina completa. Quedaría como parte motivado o movido por una voluntad humana. Entonces, eso es los actos internos que hacía en su interior. Los actos externos es todo lo que obraba hacia el exterior en que también todos tenían que ser vivificados, reforzados y hechos también con todo lo de la divina voluntad. Entonces, es interesante verlo así porque ahí estamos entendiendo que Jesús tuvo necesidad de obrar con su voluntad humana pero puesta en conexión directa y que nunca se separó de su misma voluntad divina. no es uno solo, no es que lo haya hecho porque así es, sino que tuvo que hacerlo por el esfuerzo de su humanidad venciéndose a sí misma y rehaciendo a toda la humanidad. si no, no hubiera tenido ninguna relevancia, ¿no? todo lo que hacía. Si no hubiese puesto a salvo en mí este reino, no le hubiese dado sus derechos de dominio, no habría podido formar el bien de la redención. Exacto. Si no le hubiese dado sus derechos, o sea, el derecho a la divina voluntad de obrar en todo él, nunca se hubiera llevado a cabo la redención. Mi voluntad divina habría sido inexorable en cederme sus bienes si no hubiera tenido primero el derecho de formar su reino en mí y después como segundo acto me cedía los remedios para salvar a las criaturas. Esta es otra cosa que es importante, o sea, a ver si lo podemos afirmar y entender perfectamente. Dice la voluntad divina hubiera sido inexorable, o sea, no hubiera cedido sus derechos, ¿sí? Absolutamente ni sus bienes si no hubiera tenido primero el reino formado en él. O sea, y esto se extiende a nosotros. No podemos pensar que tenemos las partes divinas si no tenemos el reino en nosotros. O sea, la divina voluntad no nos va a dar sus cosas si no tiene ya la seguridad o el derecho de formar su reino en nosotros. ¿Sí? Así que mi voluntad suprema se ponía en actitud de acción en todos mis actos. Ella dominaba y truifante investía con su potencia criadora mis lágrimas y gemidos infantiles, mis suspiros, latidos, pasos, obras, palabras y penas. En suma, todo. Y conforme los investía, los embellecía con su luz interminable y formaba la nueva creación de su reino en todos mis actos. Por eso, por cada cosa de más que yo hacía, el fiat divino agrandaba los confines de su reino en mi humanidad. Ahora, si la creación fue llamada de la nada y fue formada sobre la base de mi palabra creadora que dijo y creó, mandó y todas las cosas tomaron su puesto de orden y de armonía, en cambio, en la creación del reino de mi supremo querer, no se contentó con la nada para formarlo, sino que quiso como garantía de seguridad la base, los fundamentos, los muros y todos los actos y penas de mi humanidad santísima para formar la creación de su reino. Ve entonces cuánto costó este reino de mi querer, con cuánto amor lo desarrollé en mí. Por eso, este reino existe. No queda más que hacerlo conocer para hacer salir en campo todos los bienes que contiene. Por eso, lo que quiero de ti es que así como mi humanidad dejó libre a mi voluntad para hacerle formar su reino. Así, tú me dejes libre, no te opongas en nada, a fin que no encontrando en ti ninguna oposición, mis actos corran en ti y tomen su puesto de honor. Se alinen todos ordenados para continuar en ti la vida del reino de mi voluntad. A ver, no se conformó, o sea, como en la creación con la nada, ¿sí? Y en la nada él creó todo lo que existe, pero en realidad, o sea, no hubo mayor requerimiento. pero en el reino de este supremo creer no se contenta con la nada, no se contenta con la criatura llegue a su nada, sino que quiso como garantía de seguridad la base, los fundamentos, los muros y todos los actos y penas de la humanidad santísima. Sobre todo estamos hablando de actos y penas. y Jesús nos habla a nosotros de que él va a ir fundando su reino sobre las penas de la criatura. O sea, que es más o menos la misma tónica que va a seguir con nosotros y son las penas del desapego, las penas del desarraigar todas nuestras costumbres. Si no tiene eso, no forma su reino. ¿Sí? Seguimos. Después de esto, mi dulce Jesús como relámpago huyó y yo quería seguirlo, pero con suma amargura mía veía en aquel relámpago que debían venir enfermedades contagiosas que estarán en casi todas las naciones sin excluir nuestra Italia. Parecía que muchos morían por ellas hasta llegar a despoblar las casas. En algunas naciones atacaba más fuerte el flagelo, pero casi todas serán tocadas. Parece que se dan la mano en ofender al Señor y nuestro Señor castiga a todos con los mismos flagelos, pero espero que quiera aplacarse así los pueblos sufrirán menos. Pues lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces Él funda su reino en sus penas y en su humanidad en sus penas y sufrimientos y ahora quiere formar el reino de la criatura como usted dice en que la criatura se desapegue de su voluntad humana y esas van a ser las penas y sufrimientos de la criatura porque es un sufrimiento desapegarse de todo lo que así es y en ofrecer todo lo que nos suceda como para vivir en la divina voluntad o sea Él dice que Él finca sobre las penas que Él visita a la criatura en las penas y que entre más penas le da a una criatura es señal de que le quiere dar más o sea entre más penas le permita quiere decir que si el alma lo vive y lo tolera y lo lleva a vivir en la divina voluntad es que Jesús quiere darle mucho más conocimiento gracias dones para llegar a tener esta vida perfectamente formada en Él así que adelante con el sufrimiento no es algo que sea nocivo no es algo que sea malo es simplemente la forma que Dios tiene de ir formando su reino nosotros y bueno pues adelante cada quien tendrá esa como diríamos decisión en sí mismo de sufrir o no sufrir por amor al reino así que amigos nos despedimos con esta enorme y gran verdad el sufrimiento es la base de este llegar a vivir en este reino el que quiera el que quiera llegar entre más se derriba entre más se profundice más penas y más sufrimiento pero esa pena y ese sufrimiento se convertirán en gloria y en alabanza y en amor hacia Dios amigos muchísimas gracias a Belvi gracias Alejandro muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias gracias a París y nos vemos en el próximo programa hasta luego amigos gracias 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 por ver el video.